¿Qué tal amigos? Saludos a todos, bienvenidos, esto es Visión Deportiva, agradeciéndoles su confianza y su preferencia porque durante poco más de 10 años nos ha regalado todos los miércoles un cachito de su tiempo para enterarse de temas de la actualidad deportiva local y regional. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez, hoy disfrutando de esta agradable tarde aquí en la Unidad Deportiva Benjamín Pérez Mendoza, mejor conocida como El Pipón, ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, aquí además de desarrollarse de semana a semana encuentros de fútbol, sobre todo de la liga infantil, pues también en los últimos meses se ha convertido en la casa de los atletas de Tepa, sobre todo quienes nos representan en justas estatales y nacionales, así como aquellos que pertenecen a la Escuela Municipal de Atletismo y desde luego a los Galgos Tepa. Y precisamente de este tema de atletismo estaremos platicando hoy en Visión Deportiva porque nos encontramos con quien es el responsable del atletismo municipal como entrenador, quien es el responsable de que muchos seleccionados asistan a sus competencias y que además te conocemos, Miguel, como un enamorado del atletismo. Gracias por permitirnos hoy estos minutos. Le presento al profesor Miguel Ángel López Navarro, licenciado en Cultura Física y del Deporte, que de esto precisamente estaremos platicando un poquito más adelante. Primero, agradeciéndote que nos regalaras estos minutos, Miguel, para platicar hoy contigo. Me imagino que ya ultimando detalles y preparando las maletas para asistir en los próximos días al Campeonato Mundial de Carreras de Montaña, ahora como entrenador, no como corredor, como lo hacías habitualmente. ¿Ya listo? Sí, claro que sí. Antes que nada, un agradecimiento a ustedes por el espacio. Siempre es un gusto compartir con nuestro auditorio lo que nos apasiona, que es este bonito deporte. Y precisamente con este tema que mencionas, que es la participación en el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña. Ya me tocaron varias ediciones como competidor, tanto en distancia corta como distancia larga. Y pues ahora en la faceta de entrenador, con una de nuestras competidoras, que es Diana Velázquez en la categoría juvenil, que pues tendrá su debut en justas internacionales. Ella, como la conocemos, pues es especialista en caminata, medallista de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, de oro precisamente. Y pues se compagina como parte de la preparación de los atletas de resistencia, la preparación en la montaña, en este tipo de terrenos un poco complicados. Y esta preparación nos llevó a entrar a los mismos selectivos y pues los resultados fueron satisfactorios. Por ahí tuvo la oportunidad de ganar en Cerro Gordo, que es un evento puntuable y que además otorga un bono a los ganadores que aspiren a ir al Mundial. Y pues ya conformamos la idea, sustentamos como grupo con la carta de federación para conseguir algunos patrocinios y ahí se ha estado gestionando con diferentes instituciones y personas de buena voluntad. Y pues ya está consumado para que se realice este viaje y pues vamos a apoyar no solo a Diana, sino en este caso a la delegación mexicana, que dicho sea de paso, va a llevar una de las mejores representaciones que tengan históricamente. ¿Dónde este año, Miguel? Porque generalmente, bueno, los eventos estos de carrera de montaña llevan cierta particularidad por las condiciones en que se tienen que realizar y sobre todo cuando hablamos de campeonatos mundiales, pues tienen que cumplir ciertos requisitos de seguridad y de confort para los atletas. En el caso de este año, ¿dónde, cuándo y cómo? Platíquenos un poco, Miguel. Sí, pues bueno, lo que es la fiesta deportiva arranca el 12 de septiembre, es en País de Gales, es un principado pequeño que forma parte de la Gran Bretaña. El 12 de septiembre se corre el Mundial Master y ya posteriormente el sábado 19 son las categorías juveniles y primera fuerza. Esta sede fue otorgada hace dos años, ya vimos el circuito, el recorrido es hermoso por ahí por las montañas británicas y pues cumple con todos los requisitos que solicita la IAF para este tipo de competencias. Estos mundiales se hacen consecutivamente un año en ascenso y el siguiente año ascenso y descenso. Entonces hay variación ahí para los especialistas de las diferentes modalidades. En esta ocasión va a corresponder ascenso y descenso. Es un circuito de aproximadamente cuatro kilómetros donde la juvenil femenil da una vuelta, juvenil varones y libre femenil dos vueltas y la libre varonil son tres vueltas. Y este pues ese es el periodo en este mes de septiembre que está arrancando en que estaremos con este evento. Miguel, ¿cómo vives esta nueva etapa en tu vida o en tu profesión? Te lo comento porque bueno, después de tantos años, desde si no me equivoco alrededor de los 15 años corriendo, no vamos a decir tu edad, pero ya un montoncito de ellos, poquito más del tostón. Entonces, mejor dicho, poquito más de 20 años en el atletismo. ¿Cómo vives esta nueva etapa en tu vida ahora como entrenador? Te lo pregunto porque bueno, después de tanto vivir el atletismo en las pistas, en el campo, en las calles, ahora verlo desde fuera, entrenando chamacos, dándoles consejos. ¿Cómo se vive esta nueva etapa? Pues es interesante y es parte de lo que hemos venido viviendo siempre. Aún cuando era atleta, pues comencé, cuando comencé mi preparación, traté de ir poniendo en práctica lo que veía en las aulas con los mismos alumnos. Pues ya tuvimos atletas muy destacados como Moisés Iñiguez, a quien entrené hace 15 años y ha sido uno de los más destacados no sólo de Tepatitlán, sino de Jalisco en pruebas de fondo. Y ahí fue la continuidad. Posteriormente comenzamos a, aunque lo llevaba a la par, pues yo dedicando mi tiempo en particular para los entrenamientos personales y comenzamos a trabajar posteriormente con niños. ¿Por qué? Porque la iniciación, la formación y el desarrollo de los atletas es otro tipo de etapas. No es lo mismo agarrar a un adolescente que agarrar a un niño, agarrar a una persona que tiene antecedentes deportivos, a otro que ha sido ajeno a estas actividades. Y pues digamos que es la etapa en la cual tratamos de aprovechar toda esa experiencia, tanto como deportistas y lo que nos hemos retroalimentado también. ¿Por qué? Porque en los mismos eventos, pues platicamos con otros entrenadores, vemos otro nivel, otras formas de trabajo que nos sirven para nosotros seguir mejorando y creciendo. No quedarnos ahí solamente con lo que ya algún día aprendimos, sino que se ha podido ir enriqueciendo y pues gracias a Dios también lo hemos podido aplicar para el crecimiento de los atletas tepatitlenses. Viguié, preguntarte, ¿este brinco de atleta entrenador se dio por cuestiones naturales o se dio pensando en un futuro, en el paso pues natural de darlo de retiro de atleta a convertirte en entrenador o simplemente la casualidad del tiempo lo fue dando? ¿Cómo se dio este paso? No, pues iba de la mano. Siempre tuve la idea también de ser entrenador. En su momento le dedicaba un poquito más a los entrenamientos personales, pero pues quizás ya llevaba más la idea de dedicarme más a ser entrenador, porque de lo contrario pues quizás hubiera hasta emigrado a un lugar para dedicarme exclusivamente como atleta a entrenar y no siempre fue la orientación un poquito de irlo combinando y pues ahorita ya tiene nuestro mayor tiempo y dedicación, ya en particular al desarrollo de los atletas. Y creo Migue, sin adularte, que ha sido un tiempo bien dedicado porque han surgido de tepa muchos medallistas, muchos campeones nacionales, muchos incluso de talla internacional y te parece si de eso platicamos después del corte, porque ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa comercial y regresando vamos a hablar de otro tema para los entrenadores deportivos, que es algo que muchos dejan de lado, que es la profesionalización y sobre todo los estudios. Vamos a la pausa amigos, no le cambien. La pizzería Gracias a su preferencia y para su comodidad abrimos una nueva sucursal con la calidad y frescura que nos caracteriza. Le ofrecemos frutas y verduras, cremería y abarrotes. Estamos ubicados en Matamoros 522, entre Caro Galindo y artículo 123. Frutería 3 del Valle. Calidad y frescura todos los días. Amigos, qué bueno que continúe con nosotros, seguimos en Visión Deportiva y seguimos hablando pues de este tema tan interesante de cómo un deportista, quizá por azares del destino, en tu caso por compartir mucho de lo que te da el atletismo, se convierten en entrenadores y muchos se convierten en entrenadores solamente con la experiencia que han adquirido con los años. Digo, es muy válido, es parte de ese gramaje que vas adquiriendo para que después pues no puedes compartir lo que no viviste y definitivamente para ser un entrenador o un profesor o un maestro como lo quieran llamar, pues yo creo que tiene que haber en gran medida mucho de experiencia dentro de estos menesteres. A lo mejor en el caso del atletismo no tanto corriendo, pero sí estar empapado, haberlo practicado en alguna sola ocasión o estar muy cerca de ver cómo se desarrolla, asistir a las competencias. Pero otra cosa que hemos dejado muy de lado y creo que también pues es muy necesaria en el deporte en la actualidad es la profesionalización. En tu caso, muy pocas personas saben que pues eres un licenciado en cultura física y deporte, alguien que te preparaste desde muy joven para dedicarte pues de una manera más completa a tu profesión. Y quiero que nos platiques por qué elegiste esa carrera. Digo, te lo pregunto porque a lo mejor hubieras buscado otro tipo de cursos, otro tipo de diplomados, a lo mejor te hubiera gustado, no sé, la fisioterapia, te hubieras especializado en muchas infinidades de cosas, quizás más hacia el área médica, pero en tu caso, ¿por qué elegiste ser licenciado en cultura física y deporte? ¿Qué te llamó la atención de esa carrera? Bien, pues en primera instancia desde que yo comencé, bueno, siempre me he autodefinido como un ente deportivo, una persona que toda su vida ha llevado una relación demasiado cercana con el deporte. Desde alrededor de los 5 o 6 años leía la sección deportiva del periódico, quizás desde la primera hasta la última letra, todas las disciplinas las identificaba, me interesaban y todos los programas deportivos que estaban al alcance. Posteriormente, pues bueno, practiqué fútbol a un nivel aquí local y cuando incursioné en el atletismo, ahora sí que por avatares del destino, me interesó tanto que pues yo quería mejorar en cada perspectiva, entonces por cuenta propia yo investigaba cuáles eran los alimentos que más nos servían, en dónde iba a haber carreras, cómo eran las convocatorias, de qué manera se inscribía uno, y quizás yo a temprana edad comencé a hacer ciertas coordinaciones que eran necesarias pues porque no se tenían y pues eso, digamos, son labores que hace un entrenador a final de cuentas. Yo lo hacía pues por el gusto, por la necesidad en su momento y pues como estudiante de bachiller, por ahí del quinto semestre ya con un año y resto de la práctica del atletismo, ya digamos a un nivel competitivo, supe que existía la licenciatura en cultura física y deporte en la Universidad de Guadalajara, en este caso pues tenía que emigrar, cambiar de ciudad, pero yo dije no quiero estudiar otra cosa que no sea esa, me ofrecían alternativas, algunas afines a lo que realizaba en ese momento, pero dije no, yo la verdad quiero estudiar esto, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me llena y pues siempre hemos dicho que para que algo tenga éxito pues te debe de gustar en lo profesional y pues fue lo que enfoqué ahí mi energía, le batallé porque por la demanda no salí en listas la primera ni la segunda ocasión, pero afortunadamente llegó el momento y pues ahí se comenzó a compaginar pues lo que te mencionaba, desde que empecé a estudiar dije no me voy a esperar a que pasen los cuatro años para saber qué puedo realizar con este conocimiento y desde las primeras clases pues vamos poniendo en práctica con niños y siempre orientado a TEPA lo que vamos conociendo, lo que vamos identificando y ya un poquito con la experiencia también y más que nada sobre la marcha pues que vas conociendo atletas, sistemas de entrenamiento, entrenadores y lo enriqueces con las aulas y lo canalizas entonces ya de una u otra forma se va haciendo una estructura que pues haces como propia de cómo internarte en este caso en el entrenamiento, pero pues siempre fue algo muy afín a mí, a mis gustos y orientado en este caso a como profesión, sabíamos que todavía hace más de una década pues era muy difícil que se buscara en el deporte, ¿por qué? porque precisamente como lo mencionabas el empirismo dominaba y era muy difícil que quisieran contratar a personas afines al deporte porque quizás otras personas dedicaban ese tiempo y no era necesario pagar a profesionistas del área pero pues eso ha ido cambiando como en todas las áreas ya que la vida es una competencia y las personas que estén preparadas son quienes aspirarán a las mejores oportunidades quiero que nos comentes, a ver, licenciado en cultura física que hacía deporte de manera profesional como es tu caso, que además tiene que trabajar para costear sus estudios que seguramente debía haber sido pues una labor algo maratónica hacer estas tres cosas a la vez pero ¿qué te enseñaron? ¿qué te enseñaron en esa licenciatura? ¿qué fue lo que aprendiste a grosso modo para aplicarlo en el deporte? pues mira, algo importante es que esta profesión te ofrece una baraja muy interesante de facetas que puedes desempeñar dentro del deporte por ejemplo, puedes ser docente de educación física en todos los niveles desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, nivel superior entonces pues eso es un campo de trabajo muy extenso aprendes ciertas nociones de lo que es fisioterapia y rehabilitación física aunque ahorita ha crecido esa área y ya hay licenciatura exclusiva en su momento no lo había y surgían los licenciados en cultura física eran fisioterapeutas los que se orientaban por ese lado también pues llevas una preparación con respecto al área de la administración digamos gestiones deportivas en instituciones, en clubes, en grupos y pues bueno, el entrenamiento deportivo que fue en lo que yo me especialicé tú tomas como un 80% en este caso de cada una de las áreas y ya posteriormente eliges la de especialización y es donde realizas mayor número de prácticas y por ende pues tienes más conocimiento de esa área muchos pensarán, Migue, porque te lo estoy preguntando a ti y en tu calidad de atleta que pues que a lo mejor esta carrera pues es nada más para ustedes o para ser profe pero ¿para cuántos deportes más se aplica? ¿aplica para toda la gama deportiva o es exclusiva de alguno? no es absolutamente para todos los deportes una persona capacitada en cultura física puede ser preparador físico de todas las disciplinas obviamente conociendo el área puede ser también acondicionamiento físico trabajar en gimnasios como lo mencionábamos el área docente de la educación física es un mundo muy amplio todo el del deporte se puede cubrir y no solamente en lo profesional ahorita tiene mucho auge lo que se identifica como el personal training donde de manera personal le das una actividad física a una persona de acuerdo a sus tiempos, espacios, necesidades horarios y hasta en las instalaciones que va a trabajar entonces son pagos personalizados donde a lo mejor no necesitas ir a un gimnasio lo haces en una unidad o lo haces en el lugar donde sales de tu trabajo y tienes el espacio eso ha crecido también bastante o personas que se preparan para correr 10 kilómetros para un medio maratón o para hacer otro tipo de actividades físicas todo esto puede ser adecuado con la asesoría de un profesional del área de las ciencias del deporte Migue, detrás de cámara nuestro compañero Juan García nos indica que es momento de ir a nuestra segunda pausa comercial y regresando yo quiero que a los chavos a los que hacen deporte y a los que están estudiando pues está a punto de y algunos ya regresaron a clases quiero que les des algunos consejos quizá muchos pues estarán un poco indecisos si esta profesión es la de ellos o no y yo quiero que los termines de asesorar o que los termines de maravillar con lo que tú practicas vamos a la pausa comercial no le cambie seguimos con más Gracias a su preferencia y para su comodidad abrimos una nueva sucursal con la calidad y frescura que nos caracteriza le ofrecemos frutas y verduras cremería y abarrotes estamos ubicados en Matamoros 522 entre Caro Galindo y artículo 123 Frutería 3 del Valle calidad y frescura todos los días en el reloj encontrarás todo para tapizar profesionalmente telas de todos los tipos pieles y viniles huele de espuma de todas las densidades también contamos con todas las telas especiales para los vehículos de cualquier marca ven y incitanos el reloj tela de artículos para tapicería el reloj y 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 el reloj Amigos, qué bueno que continúe con nosotros, seguimos aquí en Visión Deportiva recibiendo una gran asesoría de nuestro buen amigo el profesor Miguel Ángel López quien se atrevió a estudiar lo que le gustaba porque me imagino que a fin de cuentas una gran medida para estudiar la profesión que elegiste es el gran gusto que tienes por ella que a fin de cuentas debería de ser así en todos y en algunos se da por ciertas condiciones en otros ya con el paso del tiempo te llega a gustar tu profesión y a lo mejor la haces mejor que si te hubiera gustado pero en el caso de esta carrera quienes quieran estudiarla te lo pregunto porque tú ya pasaste por ella y ahora eres entrenador especializado en tu caso en atletismo pero si alguien quisiera estudiar esta profesión ¿cuál debería ser su perfil? a lo mejor hay un chavo indeciso que dice bueno pues si me late cultura física ¿cuál debe ser más o menos el perfil que debe de cubrir? bueno pues como lo mencionábamos desde luego que te guste el área que te guste el deporte no es necesario que seas un atleta o que tengas antecedentes deportivos hay personas que lo eligen y se van por el área docente sin tener precisamente una actividad avanzada en la práctica deportiva pero si desde luego te debe de gustar el deporte y la actividad física el ejercicio sabemos que es un requisito para buscar la salud nos dicen las instancias gubernamentales debemos realizar ejercicio de 3 a 4 días por semana mínimo una media hora y pues todo eso debe ser también con asesoría si cuando estamos enfermos vamos al médico cuando nos duele un diente vamos al odontólogo si nos queremos alimentar bien vamos al nutriólogo de la misma forma para la práctica deportiva deberíamos asesorarnos con un profesional del área afortunadamente pues ya existe esta opción aquí en Tepatitlán ya no necesitas emigrar de la ciudad para cruzar esta licenciatura y pues son opciones que se prestan o se facilitan para las nuevas generaciones que ya lo tienen más al alcance hasta en sistemas que se prestan a sus horarios y a sus formas entonces eso pues de una u otra forma es una oportunidad o una posibilidad para quienes no hubieran tenido otra opción hay muchas instituciones que lo trabajan y con diferentes perspectivas porque ya lo mencionábamos ya se creó la licenciatura en fisioterapia en la Ciudad de México está la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos entonces son muchas gamas dentro del mismo deporte que están creciendo y pues bueno el hecho de tenerlo aquí en Tepat pues se facilita para que la misma gente lo tome como una verdadera opción desde luego yo mi recomendación es que para los que nos gusta el deporte y pretendamos seguir en ella no hay mejor carrera que cultura física y deporte estamos hablando Migue que para los chavos y por último agradeciéndote mucho que nos hayas acompañado hoy en este programa que resultó muy interesante porque además de que le dimos a nuestros amigos pues una probadita de lo que es esta carrera pues también ya te conocen un poco más porque de repente a lo mejor ven al güerito que entrena corredores y que lo vemos a corre-corre en el pipón y que alguna vez lo vimos corriendo por las calles de la ciudad y nos preguntábamos qué hacía pues ya la gente sabe un poco más de qué es lo que haces y que te agradezco mucho que compartas esa parte de tu vida con nosotros por último que le digas a los chavos bueno ya hablamos de cuáles son las bondades de estudiar tu carrera pero para aquellas personas que se dedican al deporte si es recomendable la profesionalización va por ahí Migue pues sin lugar a dudas es algo de lo mejor como lo mencionaba no sólo en el deporte en la vida misma la preparación académica en busca de la profesionalización es la mejor capacitación que pueda tener uno no está peleado con la experiencia empírica que tenga cualquier persona los años de experiencia sin lugar a dudas te aportan mucho pero qué mejor que se complementen en este caso con lo académico para así unificar criterios y encontrar significados del porqué de cada cosa y pues más que nada retroalimentar todo eso es información que siempre nos va a servir y no sólo eso sino hay que mantenerte vigente el hecho de que algún profesional haya cruzado sus estudios de nivel superior hace cierta cantidad de años no le asegura el futuro permanente sino que hay que estarse actualizando seguirse capacitando porque siguen surgiendo nuevas formas de trabajo en las diferentes áreas y no hay como estar al día en cada una de ellas a la vanguardia Migue, te agradezco muchísimo estos minutos que compartiste con nosotros a nuestros amigos también porque cada semana nos regalan de su tiempo para enterarse de los temas de la actualidad deportiva y le tenemos el pilón porque han regresado los resúmenes del fútbol de la tercera división profesional hoy le presentamos la actividad de la jornada 2 del grupo 10 el pasado sábado las aves blancas recibieron la visita de la escuela chivas y le tenemos imágenes de este partido agradeciéndote a ti Migue, agradeciéndole a nuestros amigos su atención les reitero la invitación para que la próxima semana nos acompañen aquí en Visión Deportiva vamos al resumen, lo espero aquí, la próxima semana hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!